Entonces ya vamos a empezar entonces, como él mismo lo dice, nos emocionamos aquí, nos vamos a estar un buen rato hablando de diferentes cosas, pero vamos a entrar al tema por el cual hemos venido el día de hoy, como tal son los 7 trucos que todo debes saber, que todo debes necesitar. Vino Chepe, tú como tal, coméntanos cómo vamos a desarrollar esta parte de los 7 trucos. Los test o pruebas son algo muy importante para el desarrollo y la programación, pero muchos de ustedes dirán, yo no puedo testear ahorita mi código, mis proyectos, porque no tengo alguien que lo juegue o un humano para estar probándolo, yo no quiero probarlo. Primero, un test no es solamente venir a probar el producto final o ya terminado, que muchos pueden creer que es así. Un test es para confirmar que las funciones o el comportamiento de tu código siga trabajando como tú crees que debería trabajar, que es muy diferente. Estamos muy mal acostumbrados, mucho cuando hablo, que cuando oigan, crea test, es que va a buscar alguien que pruebe tu código, a ver si le funciona bien, si le gusta. Eso sí es importante y también una de las partes de los test, pero no es la única. Y en muchas series o muchas películas, mucha gente cree que esa es la única parte que hay que hacer test. Voy a enseñarles ahorita unas partes de código y cómo ustedes pueden empezar a hacer los test para que vean, ah, ¿de esta manera es ese test? Sí, la he cagado todo ese tiempo y yo también llevo como un año o dos años en los test y de año hubiera empezado. Ya fuera un máster en hacer test de mis propios códigos para evitar problemas y tiempo. Porque luego si algo rápido, ustedes están perdiendo tiempo por no probar su código en este momento. Ahora, déjenme mostrarles un test o algún fundamento. Ahorita ven mi pantalla de mi computadora. Tengo aquí un código de mis proyectos. Tengo una función aquí que se llama función de archivos. Esto está hecho en Python. Ya les voy a mostrar también cómo hacer test de su sitio web. Y cualquier lenguaje, no me importa cuál esté trabajando, se puede hacer test porque no hay excusas con respecto a esto. Les voy a mostrar ahorita que es posible con cualquiera. Voy a mostrar con Python. Les voy a mostrar que también se puede con Arduino. Que se puede con JavaScript. Que se puede con cualquier sistema. Pero hagamos una función para poder demostrar cómo se hace ya con los pies en la tierra, con código de obra. Ensuciémonos las manos. Aquí tengo una función que lo que hace es que me devuelve una ruta. Me devuelve dónde está mi archivo de configuración. Tengo funciones para borrar. Esta es mi función que utilizo un montón de veces. Para borrar archivos, para leer archivos, para escribir en archivos. Que cosas que hacemos muy seguido cuando estamos trabajando y desarrollando. Por lo cual tal vez tú lo hagas. Y ahora, si creo funciones tan triviales que hacen leer, borrar. ¿Cómo hago para probarlo? Depende de tu lenguaje ya existen herramientas para poder hacer test o unit testing. Una de las formas que se pueden atender. Yo les voy a mostrar ahorita que creo un archivo llamado test.python. Que ven acá. Que es para hacer test. Aquí este test.python. Tengo una librería que es especializada para crear test. Que se llama unit testing. Importo mi librería. Que se llama mi librería.funciones archivo. E importo todas las funciones. Porque todas las voy a ir probando. Y creo un objeto para poder hacer testing. Eso depende de cada lenguaje. No se preocupen por ver eso. Y si quieren aprender de eso. Por favor, pónganmelo ahorita en el chat y en los comentarios. Y puedo hacer un video explicando cómo hacer testing de Python. Ahorita solo quiero que ustedes sepan que esto existe. Porque mucha gente lo sabe. Yo también llevo en esa lista. Si ven acá, creo una función. Cada función que ven acá. Cada implementación. Lo que va a hacer es probar una cosa. Porque hago pruebas una por una. Para así probar. Funciona esta. Funciona esta. Y si llega a fallar alguna. O cambia comportamiento. Yo puedo saber automáticamente. Ah, mi código no funciona. ¿Cuándo van a hacer las pruebas? Cada vez que compilan pueden hacer una prueba. Compilan y al mismo tiempo pueden hacer que la línea ejecute. Para confirmar que el código funciona. También podemos hacer otra forma. Que ya lo he mostrado en un momento. Pero ahorita veamos. El test que quería mostrarle. Aquí dice. El de preguntar el folder. Mira. Me devuelve el folder correctamente. Como yo esperaría que me lo devuelva. Para eso hago. Mira. Confirma que esta función. Obtener folder. Sea lo mismo que esta stream. Aquí yo puse. O hice hard coding. Para poner lo que yo aquí necesito. Y puse la función que devuelve. Y aquí yo estoy confirmando que A sea B. Si fuera una operación matemática. Sería como decir. Mira. Confirma que la suma funciona. Una suma es trivial. Pero podemos hacer que sea 3 más 2. Sea 5. Y podemos decir. Mira. 3 más 2 es 5. Si. Funciona bien. Pero chepe. ¿Para qué quiero yo vigilar que devuelve un string? Ustedes tal vez no hagan un código para ustedes. Tal vez estén desarrollando para otros creadores de proyectos. Por lo cual. Es muy posible. Que. Ustedes creen código que otra gente va a utilizar. Y. Cada vez que alguien puede utilizar un código. Hay posibilidades de que queramos golpearlo. Porque se equivocan. Usan otra función. Y le mandan un número. Y nosotros esperamos un texto. Usan otra función. O nosotros esperamos que nos manden un arreglo. Y mandan una tupla. O mandan algo. Esto no queremos. Nosotros podemos confirmar. Que. El test funciona para todas esas opciones. Déjenme mostrarla acá. Aquí estoy yo. Para. ¿Qué es ahorita para salvar? Quiero ver salvar. Que salvar es más entendible. Bueno. Queremos salvar. Vamos a ver. Salvar. Salvar. Test. Funciona archivos. Test. Salvar. Este es salvar. Ahí está. Esta función. Lo que hace es. Prueba la función de salvar. Que va salvando uno por uno. Y lee de nuevo. Y después confirma. Que lo que se salvó. Regresó correctamente. Y aquí le doy yo. Las opciones que deben hacer. Le mando un entero. Un positivo. Un negativo. Un decimal. El valor none. True. False. Y también mando un string. Así yo puedo confirmar. Que mi función. Funciona con todos esos. Tipos de. Valores potenciales. Y también. Puedo confirmar. Que si yo mando algo. Que no está en mi lista. Algo que yo no esperara. Que debe fallar. Pero. Si yo mando una tupla. Mi función no espera una tupla. Por lo cual puedo confirmar. Ah. Cuando yo no tupla. Está bien. Sé que estoy repitiendo mucho. A mi persona. Pero. La cosa es. Cuando ustedes crean funciones. Ustedes programan. Están pegando en ese momento. Pero en el futuro. Tal vez la modifiquen. Y la función. Deja de comportarse. De manera como ustedes. Esperan. O. Consideran. Y haciendo. Estos tipos de test. Pueden ustedes automatizar. Y estar seguros. De que no tengan. Problemas de desarrollo. Aquí acabo de ocultar yo mi test. Le dije yo. Python 3. Ejecutar archivo. Como fuera un archivo. Y me dice que. 7. Aquí tenemos 7. Corrieron correctamente. De tarot 7 segundos. Y no sé que esas funciones. Que yo escribí. Aunque siga programando. Que siga entrando de manera correcta. Bueno. Eso funciona para un Python. Que Python solo son funciones. ¿Cómo podemos hacer test? Digamos. Para una página web. Quiero confirmar. Que mi sitio. Cuando no JS. Con Jackless. O algún sitio. Se genere correctamente. Yo ahorita tengo un test. Que trabajo. Para poder hacer algo similar. Para confirmar. Que. Que mi sitio. Está de manera correcta. Aquí tengo un test. Donde está. Que lo que hago yo. Es confirmar. Que los links internos. Están correctos. Que algo que ustedes pueden decir. A mí. Tengo un montón de links internos rotos. No. Yo cada vez. Antes de subir mi sitio web. Anoche de programación. Que es mi sitio. Mi página web. Que me dijo Deb hace un rato. Confirma que está bien. ¿Verdad? Si no. Aquí pueden ver. Que tengo un test. Que dice. Una herramienta especial. Que haga una prueba en mi sitio. Y le digo. Donde fue compilado. No. ¿Cómo se llaman los. Framework de JavaScript. Que son más modernos ahorita. Que a la gente le encanta. Deb. ¿Me ayudas? ¿Cómo se llama el framework ahorita? Que es basado en JavaScript. ¿Qué es? Angular Real. Gracias. Angular Real y View. Te generan un sitio estático local en tu computadora. Si no. Tú les puedes pasar esta herramienta a tu sitio. Y así ver. Si. Están links rotos. Si. Te falta algún link. Si cosas internantes. No. Este puedo pasar mi test a mi sitio web. Y chequear un montón de cosas. Digamos. Si él. Tiene link roto. Si el HTML está bien escrito. Que no ignore estas cosas. Y ahorita voy a ejecutarlo yo. Yo. Aquí estoy corriendo con Jackless. Voy a hacer mi Jackless. Ahí está empezando a trabajar. Va a crear un sitio web. Ahorita voy a entrar al sitio web. Para mostrarles cómo se ve. Lo que quiero crear yo ahorita claro. Es que ustedes deben crear test. Sin importar en qué lenguaje. Pueden estar trabajando. Con quién estén trabajando. Estén solos. Acompañados siempre creen test. Ahora. Pregunta en el chat. Aquí lo estoy vigilando. En el chat. No importa cuál. Ustedes crean test ahorita. Y si lo hacen. Díganme de qué. Deb. ¿Cómo te va amigo? ¿Qué cuinta? ¿Cuántos test has hecho esta semana? Bueno. Ahí sí me agarras un poco desprevenido. Porque test. No sabes testear mucho. La verdad. Pero sí me interesa. Por ejemplo. Utilizar un poco de. De. Creo yo. Debuggear no es lo mismo que testear. Entonces. No. Debuggear es buscar errores en tu código. Testear es crear cosas. Para poder probar que tu código. Te comporte como tú crees. En el futuro. Y que la gente cuando lo utilice. No falle. Yo sé. Yo también era ignorante. Todos somos al principio como. No necesitamos probar más. Aquí tengo mi sitio web. Que esta es una versión local. Que estoy trabajando yo en este momento. Como pueden ver ahí. Estoy viendo mi código. Mi página. Y si yo vengo ahorita. Voy a pasar mi herramienta. Para poder probar. Le doy enter. Empieza a probar. Todos los test. Para confirmar que todo está bien. Y me va a regañar. Si alguna parte de mi sitio está roto. Voy ahorita a probar. Para que ustedes vean que funciona. Y después voy a romper mi sitio. Actualmente. Para generar. El día que todo estuvo bien. Voy a ir a romper mi sitio. En pedacitos. De momento. Sé cómo romperlo fácilmente. Le voy a meter un tag. Que no he usado. No existe la página. Voy a poner aquí. Super pollo. Super pollo. Esto es un tag de mi video. No existe el video de super pollo. Le voy a salvar. Control S. Se va a regenerar el sitio web. De momento. Que trae unos cuantos segundos. Generarse. Y me estoy haciendo eso. Pero che. Yo soy un huevón. Bueno. Yo también soy un huevón. No preocupes. También me da hueva. Y también intento hacer esto más fácil. Si no. Pueden poner sus test. En su GitHub. Automático. Cada vez que ustedes suben código a GitHub. Que les pase un examen a su código. Así están ustedes seguros. Que cuando en producción. Su cliente. Le funciona todo bien. Lo último que quieren ustedes. Que falle. Y sea mandado a producción. ¿Verdad? Si no. Aquí pueden ver. Que mi código a veces falla. Aquí pueden ver que falló. Vemos que falló. Me dice que falló la compilación y verificación. Si no. Aquí la herramienta. Que yo también tengo local. La puedo subir a GitHub. Y hacerle un script. Para que automáticamente testee. Digo que reacciones no existían. Y si hago ahorita. La prueba. De nuevo en mi computadora. Creé el super pollo. ¿Verdad? Me va a decir que el super pollo. No existe en mi sitio. Que no he creado esa página. Para referenciarla. Internamente. Si no. Ya va a pasar un momento por ahí. Me va a decir que el super pollo. No existe. Mira. Ahí dice el super pollo. No existe. Y en qué lugar. En esta parte del sitio. Que es extra. Y luego. Disculpe. Voy a hacer zoom. Que es extra. La día del internet. Dice que falló la compilación. Y si yo subiera mi código. En este momento. También puedo verificar. Y lo bueno con esto. A un extra. Pueden verificar. Quien de sus equipos. Sube el código que falla. Cada vez que sube. Pueden hacer un test. Para verificar todo. Sin tener que ustedes mismos. Ir a verificar. Como. Tengo que bajar el código. A ver si todo funciona. No. Automatizan las pruebas. Y cuando ya vienen sus clientes. Ya pueden ser aquí. Y agarrar en el cuello. ¿Quién subió el video? ¿Quién subió el código el sábado? ¡Dev! ¡Hala grandísima! ¡Dev! ¿Qué hizo? ¡No! 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 Solo para resumir este punto. Que yo sé que estoy tirándole mucho. Hagan test. Investiguen cómo hacer test. Es algo muy importante. Te hago mucho cansancio. Pero te va a ayudar un montón en tu vida. Y como desarrollador. Vas a parecer más profesional. Y si llegas a pedir un trabajo. Sabiendo cómo testear tu propio desarrollo. Es importante que lo hagas. Incluso para la gente que. Como mi comunidad de Arduino. Hay formas de testear Arduino. Automáticamente. Existe Arduino CLI. Por lo cual. Podés. Automatizar. Que tu código sea compilable. Y para qué plataforma quieres compilarlo. Porque no. No. Ok. No hay que me digan ustedes. No se pueden en los míos. No, Dios mío. Ustedes no han investigado. Se lo siento por ser tan descarado. Ese es el número uno. Auto piratería. Digan sí a la piratería. Ya me van a expulsar de eso. No. 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 Acaba de darme permiso. De transmitir en Twitch. Cancelar. Dicen no. 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 Nos cancelan. Nos cancelan. Aquí no hacemos eso. Aquí no hacemos eso. Como Wakanda. Aquí no hacemos eso. Aquí no hacemos eso. No. Piratería. Bueno. La cosa es. Que muchos de ustedes. Desarrollan proyectos similares. Que repiten mucho. Y yo estoy seguro. Que ustedes van a programar. Si son programadores web. 1500 botones bonitos. Con redondear. Que haga clic. Y le haga un corazoncito. Y si son programadores de Arduino. Van a ser un montón de veces. El chip register. Para sacar información. Y si hacen cosas de Python. Leer. Guardar archivos. Esas cosas las van a repetir. Un montón de veces. Créganmelo. Yo llevo como todos mis proyectos. Me tocaba implementar. Leer archivos. Escribir archivos. Guardar archivos. Narguiar archivos. Ver que el archivo. Tiene un archivo dentro de un archivo. ¿Cómo evitar eso? Uno es. Tener un folder. Con todos nuestros proyectos. Que usamos múltiples veces. Pero eso. No es un truco. Y estos son trucos. ¿Cómo hacemos esto? Más automático. Si ustedes usan GitHub. Que deberían utilizarlo. Y si no saben. Voy a ser descarado. Sí, estoy descarado. Sí, estoy descarado. Me dan un pepino. Estaturas del partido ya. Les paso mi curso básico de Git. Le recomiendo que lo aprendan. Si no. Con Git. Pueden ustedes versionar. Y llevar su código. O sus proyectos. Pueden usar un Git. Dentro de otro Git. Para hacer una versión del Git. ¿Qué? Ya sé. Me acabo de trabar la lengua. Solo haciendo esas cosas. También creo que lo dije feo. ¿Qué les quiero contar? Porque está raro. Un Git dentro de un Git. ¿Un Git dentro de un Git? Sí. ¿Qué me estás contando, Chepe? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que un Git dentro de un Git? Yo sé, May. Un Git dentro de un Git. Se llama Git Submódulo. Git Submódulo te permite. Tener un repositorio. Dentro de otro repositorio. Como una librería. Eso te permite a ti. Tener un repositorio. Donde tú tengas un proyecto. Que digamos. La librería que estoy contando. Para abrir archivo. Leer archivo. En mi ejemplo. Y que tus proyectos. Que usan esa librería. Lo clonen a él. Y todos tengan la misma versión. Al mismo tiempo. Digamos. Ah. Voy a agregar una función. A mi leer archivos. Que confirma que el archivo está vivo. Actualizas en un solo repositorio. Y en todos tus proyectos. Que estás trabajando. Esa librería se actualiza automáticamente. Y no tienes que ir. Proyecto. Proyecto. Me decías algo de eso. Verás que está genial. Sí. Aluciné un poco. Porque sí tengo varios proyectos. Sabiendo. A cuáles. Podría aplicar lo que estás diciendo. Sí. En vez de ir. Proyecto por proyecto. Tú lo actualizas uno. Y todos se vienen actualizando. Y cada uno puede. Qué versión están utilizando. Y. Puedes. Optimizar tu tiempo. Porque tu tiempo es muy caro. No vas a gastar. 30 horas. Para volver a hacer todos los clientes los mismos. En vez de poder. Tener más clientes. Debo mostrarles un ejemplo. Real. Porque dicen. O sea capaz están mintiéndonos. No confío en ese chepe. Tienen muchos fondos. Raros ahí. Ahora. Aquí pueden ver ahorita. El repositorio. Que yo les acabo de mostrar. En el punto anterior. De cómo hacer unit testing. Que se llama. Mis librerías. Descaradamente. Les puse así. Porque son librerías. Que uso para todos mis proyectos. Para mi sistema de macros. Para mi sistema de control. De YouTube. Que. Tengo funciones. Viviales. Para mi verdad. Esta librería. Esta función que tengo aquí son. Leer archivos. Telerad. Login. Y mqt. Como se dan cuenta. Yo uso mqt. Por todos lados. Y este. Y este. GIF. O este repositorio. Lo utilizan. Otro git. Otro repositorio. Como su módulo. Y si voy ahorita. Al sitio web. Donde está ese módulo. Aquí pueden ver. Que tenemos la versión. 0. 3. F. ¿Verdad? Pueden ver ahí. Yo ahorita voy a ir. A mi repositorio. Sino el gato. Usa esta librería. Como librería. Y si yo veo. El folder. Que es de su. Desde. La librería. No aparece. Un folder a la par. Aparece un número. O por amor de Dios. ¿Qué es esto? Ven acá. Mira que esta librería. No está dentro de acá. Es una subversión. Que apunta. Al repositorio. Que está al otro lado. Y que está apuntando. Actualmente. La 7.1. 2.2. El commit. O la confirmación. Y si yo hago clic aquí. Me movió. A mis librerías. Voy a regresar. Estaba yo. En el repositorio. Del gato. Y dentro de mi GitHub. Como digo. Si le interesa. Que explique mejor esto. En un video decente. Vaya a ver mi canal de YouTube. Voy a hacer un video eventualmente. Aquí en su módulo. Y digo yo. Cual la dirección de su módulo. Y donde lo voy a pegar. Porque tampoco. No quiero pegarlo. En cualquier lado. Pero esta librería. Tiene que estar en este folder. Porque puedo decir yo. En que ruta. Quiero que se clone. O se guarde. Su módulo. Dentro de mi proyecto. Para tener un git. Dentro de un git. Porque si. Pirate en su propio código. No. Mira. Si eres reutilista. No. No pirate. Reutiliza su propio código. No. Pero que interesante. Y yo que. Yo voy trabajando como. Ah mira. Que pregunten. Si es que eso implica un doble commit. Vamos a ver. Alguien quiere. Ya le gustó la idea. Esperate. Como quien. Como donde. Que paso aquí. Veamos ahorita. Si quieren un sub módulo. Dentro de un sub módulo. Dentro de Visual Studio Code. Creo que sería muy buena idea. Verlo como se ve eso. Voy a abrir ahorita. El gato. Voy a abrir el gato. El momento. Onde tengo el gato. Porque yo tenía. El gato siempre está abierto. Codo de punto. Si no aquí ven Visual Studio Code. Ven a la izquierda. Lo de git. Aquí arriba ven el git. De el gato. Y aquí abajo ven el git. Como Visual Studio Code. Se da cuenta. Que hay un sub módulo. Que te quita el sub módulo. Y cual versión de sub módulo. Está también ahorita. Son dos repositorios diferentes. Dentro uno del otro. Porque no ocupas. Darle doble commit. Lo único que necesitas. Es decir. Mira. Ahorita quiero actualizar. Porque tal vez subas una versión nueva. De tus librerías. Al repositorio. Pero aún no quieres actualizarla. Y no tú decís. Cuando bajarla. Es lo único que ocupas. Mantener. Es súper útil. Aunque es un poquito confuso. Al principio. Cuando estás empezando a utilizarlo. Eso te lo voy a decir. Y ese video. Va a ser de lo avanzado. En mi curso de git. Aún no he llegado a ese nivel. Pero voy a hacerlo. Pero recomiendo yo. Si nunca han usado git. Que vayan a la serie de git. Que está en la descripción. Y ahí en el chat. No sé dónde lo puse. Y mi video de git. Es el número uno de Windows. No sé cómo terminé ahí. Ni uso Windows. Explica mejor. Alguien de Linux. A usar Windows. Que los mismos de Windows en YouTube. La documentación. Es tu amiga. Muchos de nosotros sabemos. Que muchos youtubeamos. Buscamos en Google. Cómo se hace tal cosa. Cómo se hace aquello. Y muchas veces. No existe esa solución. En internet gente. Se los voy a decir. Yo hago videos. Que intentan ayudar. El problema es que. Eso ya lo sabía. Che. Pero no es un truco. Lo compasión con el truco. Esta cosa es bajera. Bueno. Déjenme dar una explicación. De cómo pueden documentar. Y tener la documentación. A la mano siempre. Que es algo que a muchos nos cuesta. Porque la cosa es. Que nosotros estamos documentando. Y tal vez. Seamos mal en internet. Nos vamos a la playa. Gente que va a la playa. Yo no estoy en esa lista. O vamos con la novia. Y no estamos sin internet. Yo estuve trabajando ahorita. En un proyecto. Para automatizar. Que el ingeniero Juan. Me pueda. Decir. Si estamos grabando. Creo que. Juan en este momento. No es editor. ¿Por qué lo poner yo? Grabando. Si ahorita lo doy grabando. Aquí en YouTube. Juan aún no puedes. Pero ahí me acordé. La próxima. Le mando a hacer. Date permiso. Y le doy aquí. Enter. En un momento. Me va a preguntar. Chepe Carlos pregunta. Si están grabando. ¿Lo oyeron? ¿Qué? Si no. El chat de YouTube. Puede. Preguntarme. Si estoy grabando. Para confirmar. Que me estoy grabando. La cosa es. Que. Como oyeron esa voz. Busqué una. Una librería. Para hacer eso. Como cualquiera en internet. Google ello. Me gusta a mí. Leer la documentación oficial. En la manera posible. Pero muchas veces. Yo estoy sin internet. Aquí podemos montar la documentación. Muchos sitios. Incluyendo este. Que es muy buena. No hay idea. Te ponen la documentación. Aquí en la mano. Tú puedes descargarla. Y está genial. Aún no has dicho el truco. Chepe. ¿Qué pasó acá? Me siento engañado. Me mentiste. Quiero minera vuelta. Mi entrada. Mi entrada. Señor. Mi entrada. Si no. Lo que voy a hacer ahorita es. Supongamos que no tengo internet. Voy ahorita. A descargar el sitio web entero. Mecadir. Voy a crear la carpeta. Pollo. Ven ahí. Mecadir. Pollo. Le voy a dar CD. Pollo. Pollo. No hay nada dentro de Pollo. No hay ni un pollo bajo la manga. Y le voy a hacer un comando. Que pueden hacer en Mac. En Windows. Y en Linux. En Mac. Tienen que instalarlo extra. Y en Windows. Pueden instalar también el batch de Linux. Para poder hacerlo. Voy a usar una herramienta. Llamada WGET. Que WGET. Te deja bajar archivos. O pasar de un lado a otro. Información. Y también se puede hacer este mini exploit. Que voy a hacer en este momento. El exploit es WGET menos R. Menos NP. Menos K. Y el sitio web que quieren descargar. Recomiendo que hagan esto solamente con sitio web de documentación. Si lo usan mal este poder. No es mi culpa. Vuelvo a repetir. Esperen. No es mi culpa que hagan con esto. Y le voy a dar enter. Y miren ahorita. Esperen. Miren ahorita todo. Estoy descargando el sitio web entero. Digo entero. Voy a abrir Nemo. Para abrir ahorita mi folder. Ahí está el folder abierto. El folder tiene el nombre de la carpeta. Está chivo. Entremos acá. Oh, mira. Hay un bot aquí. Está en inglés. Aquí está la carpeta. Y vemos aquí index. Oh. Abrimos index. Ya les pego el chat. Y ven acá. Que estoy en. Espera acá. Explica Chepecarlos. Explica Pollo. Y este sitio web. Ah. Solo una copia de la primera página. No puede servir los links. Funcionan los links. Oh my God. Wow. Sí. Tengo toda la documentación en mi computadora. Para irme a la playa. Y programar tranquilamente. Yo cuando voy a algún lugar. Que sé que no tengo internet. Descargo toda la documentación. De todas las aplicaciones que voy a utilizar. Y así puedo trabajar y leer toda la información cuando estoy trabajando. Como digo. La documentación es tu amiga. Descarga las que tienes automáticas. Tienes toda la mano y así puedes trabajarla. Les voy a pegar el comando. Y como digo. Usen ese comando con respeto. Yo sé que pueden enviar un sitio web entero. Y algunas páginas bloquean para ese comando. No funciona específicamente. Creo que mi página web la pueden escalar así también. Si quieren invad a todos mis sitios. Buenas noches de promoción. Como menciono. La documentación es tu amiga. Y deberías tener así. Yo considero que copiar es bueno. Y tu profesor te miente cuando te dijo que no. La cosa que eso ya sabemos todos. ¿Verdad? Yo creo que todos ya saben que googleamos. Creo que Dev nunca ha googleado una pregunta. Es un creador genial. Que no necesita hacer las cosas. No, quedé retratado. Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Te voy a decir un secreto. A tu cliente no le importa donde puto saque el código. Luego así deciden malas palabras. No le importa donde saque. Si lo hubiste copiado a tu amigo, a tu cuñado. Si lo robaste a un niño, no le importa. Él te va a pagar sin importar. La cosa es. ¿Cómo podemos buscar algo que no está en google? ¿Cómo? ¿Cómo googleo algo? La cosa es que tal vez tú tengas una función que no encontré es cómo se utiliza. O no sabes cómo implementarla. O cómo nalgas alguien la puede utilizar. O ejemplos de código. Porque tal vez tú con un ejemplo de código de alguien. Puedas poder empezar a programar de manera correcta. Porque el problema es que tal vez me falta algo. Pero no sé qué es. Pero tú no sabes ni cómo preguntárselo google. ¿Cómo hacemos? Y nuestra carrera básicamente es experto de google. Aquí les muestro un código para mostrar cómo se haría esto. Pueden ver aquí que dice una función de python. Para el sistema de voz que tengo ahorita. Lo voy a copiar. Me voy a ir a github y voy a buscar aquí en el buscador. Le doy aquí la exact y busco en todo github. Busco en todo github. Y aquí en la par, abajo del auditorio aparece el código. Por lo cual ustedes pueden buscar esa función que no apague documentación por ningún lado. Y aquí tengo gente que ha usado esa misma función que yo no tengo ni idea cómo funciona. Y tal vez puedo encontrar gente que ya encontró cómo hacerla funcionar. Que muchos de ustedes yo sé que no saben cómo hacer funcionar una función. Y está como, puta, esta función no me funciona. Este atributo especial. Esta cosa rara que tienen por ahí. ¿Cómo hago que funcione? Así la buscan. Y si quieren buscar un lenguaje, pueden poner ahí, digamos, esta función de python. Quiero ver esos códigos de python. Y toda esta gente ha subido código a github. Y esto me ha salvado las nalgas un montón de veces. Porque a veces yo estoy en una función toda rara que no sé ni cómo funciona. Vuelvo a repetir. Es súper trivial. Peguen la función que necesitan en el buscador de github. Y denle en enter y les va a encontrar muchos proyectos que ya usan la función que ustedes no saben cómo se usan. Por más rara que sea esa función, van a encontrar ni más que utiliza. Y yo he encontrado funciones que ni Google le me dice. Oh, wow. No, ya con eso creo que... Creo que no sé ni me dice como en el anterior, pero sí es muy útil, como lo dijiste. No, Mike. En desesperación. En desesperación. Cuando estás con un cliente y necesitas una función rara que nunca está nalga usado. ¿O no? Tú supones que nadie. Así la puede encontrar. En dos clics la encontrar. Y también puede encontrar cómo la usan. Tal vez alguien la usa y le aumenta un atributo que tú no le has aumentado. Ni sabías que tiene que poner atributos. Porque tú solo buscas tu error, Mike. No buscas el error del compañero. Crea tu portafolio. Pero ya. No me hagas lo de, ¿ok? Pues es que no le apuras, estás jugando. Es que yo estoy viendo ahí que está el papel. ¿Qué, un portafolio? ¿Para qué? Voy empezando mi carrera. Sí. Ahorita es el mejor momento. En la hora. No mañana ni el viernes. Un portafolio te puede conseguir clientes potenciales que no tienes ahorita en el futuro. Tus proyectos son aburridos. ¿Qué? También los míos. Pero para tus clientes no saben que son aburridos. Son aburridos para tus colegas. Que son especialistas en tecnología. Tu cliente no es especialista. No sabe ni qué papá es. Si pones calculadora así. Puta, te vas a usar una calculadora. Yo uso esa en mi celular. Empieza a crear un portafolio con tus proyectos aburridos. Y empieza a documentarlo con fotos, con tu código. Y empieza a poner internet. Incluso si puedes, compra tu dominio con tu nombre. Digamos Chepe Carlos. Digamos Dev. Digamos todos esos nombres para que puedas sacarlos. El dominio es relativamente barato. Digamos 6 o 8 dólares al año. Incluso en otros lugares puedes conseguir barato. Pero me van a decir. Puta, Chepe. El hosting. El hosting es caro. Sí. Hay lugares que son caros. Que son levantados. Pero ponte tu portafolio. Puedes buscar lugares gratis. Pero Chepe, los lugares gratis son feos. Te ponen ahí publicidad sucia. Y tus clientes van a decir que no son finos. Sí, tienes razón. No te voy a poner que sos fino. Te doy la solución. No pagues por dominio. Y usa un dominio, un hosting gratis. Que se llama GitHub Page o GitHub Páginas. GitHub Páginas te da hosting gratuito de páginas web estáticas y procesadas o creadas internamente. Mi sitio no lo pago, gente. No lo pago. Si alguno de ustedes de mi canal han entrado en Noche de Programación. Que en mi sitio web, donde yo tengo todos mis tutoriales. Tengo mi código. Pueden bajar mi código. Voy a buscar un tutorial con código para demostrar también. Tengo un sistema de descarga. Tengo un sistema para tags. Este sitio también es mi canal de YouTube que después se lo voy a mostrar. Si no, yo no pago nada por esto. Bueno, pago 6 dólares al año. Que es el dominio. Que cuando ya tenga dinero y tenga clientes, puedo generar un sitio más interesante. Y nosotros lo que ven acá. Tengo aquí. Les puedo descargar. Y me genera una página web bonita. Me lo comprime automáticamente. Y me devuelve ya al zip. Y automáticamente el mismo se genera. Y no iba a venir al zip. Aquí tienes el zip. Estoy creando. Bueno, ahí me va a ir al zip. Ahí está el zip bonito. Sino, ¿qué es esto de GitHub Page? GitHub Page es que tu repositorio de GitHub puedes transformar en una página web. Y subir ahí tu HTML. Ya sea que tú mismo lo generes HTML plano. O que tú utilices un generador de HTML. Hay un montón de sistemas que generan HTML estático. Que están muy de moda ahorita. Porque lo estático es mucho más rápido de crear y más fácil de mantener. Y los servidores son más baratos. Por lo cual, tú puedes hacer lo mismo con este. Recomiendo que entren a este sitio. Voy a poner el link ahorita en el chat y en la descripción para utilizarlo. Te recomiendo mucho. Súper genial. Y les voy a mostrar cuál uso yo. Que se llama Jekyll. No sé cómo se llama, pero a esta altura creo que se dice así. Jekyll te permite agarrar HTML. No, agarrar un formato. Una plantilla. Y que él mismo compile el sitio web. Y GitHub te permite utilizar él. Por lo cual, cada vez que yo subo al sitio. O hago un push. O empujo mi código a GitHub. Te genera automáticamente la página. Con todas las reglas que he dicho yo. Que genera los links internos. Que genera esta cosa. Que genera aquello. Sino aquí pueden ver cómo se crea un sitio web vacío. Pueden ver que GitHub también lo apoya. Pueden ver documentación. Hay muchas páginas bien cool. Bien geniales que existen y pueden trabajar. No hay excusas para no crear mi portafolio. Y aquí pueden ver. Yo tengo. Voy a hacer una plantilla de mi Jekyll. Que es el sitio web de noche de formación. Aquí lo pueden ver a la parte mía. Aquí pueden ver. Que agarró el navigation. Hice aquí el HTML. Como ven cualquier otra página. Si no. Lo único que hace este sitio. Es agarrar todo mi código. Y generarlo en base a las reglas que tengo yo. Yo tengo ahorita. Que cada tutorial. Tiene este formato. Que es un formato super plano. Que es un MD. Y se genera automáticamente. Con el título. El ID del video. La página. Y todo esto. Si no. Yo no tengo ni usar Wordpress. Y modificar. Que a uno le cansa un poquito. Si no. Yo solo genero este código plano. Sucio. Y él me genera todo el sitio web. De manera decente. Y el que vieron hace un rato. Es el que levanté yo. ¿Verdad? Que generé. O compilé mi página web. Yo sé que es aburrido tener un portafolio. Pero cuando necesitan el portafolio. No es aburrido más. Porque es el momento que necesitan el dinero. Háganlo ya. Y tienen portafolios. Mándenlo ahorita. Me gustaría ver cómo se ven los portafolios. Para poder abrirlos. Tú no tienes clientes. Pero los clientes pagan bien por tu tiempo. ¿Por qué no sos cliente de ti mismo? ¿Por qué no pagas bien por tu propio tiempo? Te es tu propio cliente. ¿Qué es ser tu propio cliente? ¿Qué es ser tu propio cliente? Cuando tú le des trabajas a tus clientes. Tú le haces la vida fácil a tus clientes. Para que ellos hagan sus cosas más rápidas. Porque tú no desarrollas proyectos. Para que tu vida sea más fácil. ¿Sos programador? Básicamente haces eso. ¿Por qué no se lo haces también a ti? Les voy a enseñar mis proyectos. Que yo he creado. No para alguien más. Para mí. Para programar y para desarrollar más rápido. Hay cosas triviales que tú haces todos los días. Que podrías automatizar. Y como sos programador. Adivina quién demonios lo hace. Lo hacemos nosotros. Nosotros automatizamos. Me puedo contratar a mí unas cuantas horas. Me voy a poner esta semana unas 3 horas para programarme a mí mismo. Les voy a enseñar un par de proyectos. Que yo tengo para programar. Que son para mí. El primero que les voy a enseñar. Se llama básquet. O canasta. Canasta. Me refiero yo que pongo ahí mis herramientas. Que no sé dónde van a estirarlas. Y no tienen aún una herramienta que sea decente. Con un nombre bonito. En básquet. Yo meto mis herramientas para automatizar. Las cosas que necesito hacer muy seguido. Triviales algunas. Sí. Pero me interesan a mí. ¿Verdad? Tal vez a ustedes no les importe alguna de estas que les voy a mostrar. Pero el punto es. Que ustedes tengan las que ustedes necesiten. En básquet. Yo tengo ahorita herramientas para íconos. Les voy a mostrar esos íconos. Voy ahorita. Si no ahorita voy a ir a mi carpeta. Ve mi carpeta. Me gusta poner íconos por todos lados. Igual mi carpeta de folder. Tengo también íconos. Porque lo bueno de poner íconos por todos lados. Es que cuando yo estoy en una carpeta. Sé en qué carpeta estoy. Lo voy a mostrar ahorita. Vean mi computadora. Estoy en la carpeta de programación. ¿Cómo? Tengo los de Animal Crossing. Estoy en la carpeta de fondos. Eschi. Porque ahí están los fondos descarados. Aquí estoy en mi música. Porque tengo los videojuegos. Y acá estoy en proyectos porque tengo Pokeball. ¿Verdad? Como ven, me gusta poner bien personalizado esto. Esto tardará tiempo. Tengo que hacer lo siguiente. Clic secundario. Propiedades. Vengo aquí. Hago clic en el ícono. Busco el ícono. Selecciono el ícono. Encuentro el ícono. Y no hay. Uy, chica madre. Qué hueva. Y eso es algo que yo hago. Y lo hago, ¿verdad? Para el sistema de folders que yo manejo con mis compañeros para editar. Tengo una estructura de folders similar yo. Que tengo contenido. Tengo proyectos. En cada proyecto tengo un folder para cada proyecto que hago de video. En cada video tengo guión. Toma uno. Toma A. Toma B. Audio. Recursos. Render. Miniatura. GIF. Chat. Y esto no sé qué es. Que es un spam. Creo que me leo un bug ahí. Y no. Cada uno tengo que hacer esto. Y me tocaría. Y si yo quisiera poner este ícono en cada uno. Me tocaría a mí manualmente copiar y pegar y actualizarlo. Ay, qué hueva. Y no. Bueno, yo tengo un folder que está, por ejemplo, ese. Voy a copiarlo a algún lado aquí fuera de mi folder principal para probar. Lo pego ahí. Y, bueno, esto viene en íconos automatizados. Bueno, voy a hacer. Voy a crear un nuevo folder. Le voy a poner aquí pollo. Voy a poner pollo. Ahí está pollo. Entro dentro el pollo. Y no. Lo que hago yo es que pego un ícono que se llama puntoícono. Para que no se vea oculto. Y tengo mi herramienta. Se llama basket. Que les mostré ahorita, ¿verdad? Le doy basket menos ícono. Y automáticamente encuentra cada ícono que esté dentro del folder. Y recursivamente busca y le pone ese ícono a ese folder. Y puedo ejecutar en cualquier lugar de mi computadora basket menos ícono. Menos í. Y automáticamente empieza uno por uno. A ver. Y hay en todos los folders que está buscando él. No. Ahorita automatizó todo esto. Y le puso ícono a todo lo que se puede poner el ícono. Esa es una automatización que he hecho yo para mí mismo. Porque es lo que hago un montón de veces. Otra cosa que hago un montón de veces yo. Y tal vez ustedes hagan cuando es un proyecto para un cliente. Copiar el proyecto base. Si no, aquí tengo yo. Proviar proyecto base. Y copiar artículo base. Que lo que hace es buscar dentro de mi proyecto. ¿Dónde está? Si no, yo vengo también en mi consola. Voy a irme ahorita a la carpeta apoyo que hemos estado trabajando ahorita. Le doy basket menos p. Y le pongo proyecto con dev. Le doy enter. Y él me crea el folder. Y pone toda la información que yo necesito. Y si entro ahorita aquí. Le doy nemo. Punto. Ahí me crea el folder. Con la estructura que yo necesito. Ya automatice eso también. Y así tengo pequeñas automatizaciones que yo necesito cada rato. Digamos, tengo un comando para automatizar. Convertir los videos a 60 frames por segundo. Y también tengo una automatización. Que se me ha olvidado que le había creado. Que es para crear gráfica suma 7 y suma 30. Les voy a mostrar un análisis avanzado de YouTube. Que yo he creado que nadie más lo hace. Que estoy seguro. Pero ahorita, cuando uno ve información o análisis de datos. Es difícil poder tomar decisiones. Y el canal de YouTube, como en cualquier lugar. Es un lugar que yo gano y gano algo. En este caso, mis monedas son o las vistas o el tiempo que la gente está viendo. Y si yo veo esta información con un periodo de tiempo para tomar una decisión. Digamos, ¿qué tan bien lo estoy haciendo? Que es una pregunta que mi cliente me puede hacer. Como en este momento, yo soy mi cliente. Yo quiero automatizar lo que yo hago. Como les digo yo, yo creo video. ¿Cómo automatizo esto? Aquí pueden ver la gráfica. Esta gráfica en YouTube te deja descargarla. Yo puedo venir, descargar la gráfica. Voy a entrar. Voy a descomprimir esto. Si no, voy a hacer basket, minográfica. Y le voy a pasar el archivo. Ven ahí. Basket, mino G. Doy Enter. ¿Por qué no me explota esta cosa? No me conecta, pero ahí está. Tengo un sistema que me ayuda a mí mismo para poder tomar mejores decisiones. Lo que voy a hacer aquí es suma 7 y suma 30, que son dos análisis estadísticos que te ayudan a hacer esto. Suma 7 y suma 30 lo pude hacer yo en LibreOffice, en Excel. Suma 30 y suma 7 sería como hacer un análisis de que tú vendes pescado. Cada día vendes un pez. Y para poder ver, un día vendes 30 peces y solo un día en esa semana vendiste un pez cada otro día. La otra semana vendes todos los días 4 peces al día. Como humanos, nuestro cerebro de monito va a creer, ah, me fue mejor la semana que vendí 80. Pero si hacía un análisis realmente correcto, va a darte cuenta que te fue mejor la semana que solo vendes 4 todos los días. Cuando sirve este tipo de análisis y como ven, yo automatizado, se crean automáticamente ellos para poder yo estudiarlos matemáticamente y tomar decisiones. Quiero que hagan más claro con este punto porque dicen ustedes, chivo, solo para unas cuantas cosas pequeñas. Si ustedes desarrollan código, posiblemente hagan muchas cosas repetidas. Que lo hemos explicado hace un rato. En mi caso, yo cada vez que tengo que subir un video, tengo que poner su descripción, tengo que poner el título, tengo que poner un montón de cosas. Si no, lo que hago en mi caso, yo tengo que la descripción de YouTube la tengo automatizada. Que tal vez en algún lado se lo han mostrado a ustedes, que es esto de acá. Que todas las descripciones de YouTube se generan automáticamente. Y aquí tengo toda la descripción de YouTube. Y cada descripción agarra este texto y lo genera. Incluso, sería una muy buena idea. Voy a mostrar en vivo cómo funciona esto. Voy a cambiar todo mi canal de YouTube ahorita. Espero que no explote. Vamos ahorita a, como les mencioné, yo cambié el nombre del canal. Mucha gente va a decir, y este canal de quién es, no lo conozco. Qué random, ¿verdad? Voy a poner en la descripción de todos los videos de YouTube, de todo mi canal, el video este. Tengo más de 250 videos. ¿Cuánto tiempo me tardará a hacer eso? Si no, ustedes piensen ahorita en un momento, qué es lo que hacen ustedes que hacen perder su tiempo. Puede ser copiar y pegar el link de algo. Puede ser que les tienen que saludar a su amigo. Hay un montón de cosas. Y no lo voy a poner ahorita. Ven mi pantalla. Voy a hacer el envío para que vean que sí hago. Pegué el link ahí. Voy a poner. Tenemos que hablar. Voy a poner esto. Y si ven esto aquí ahorita, vamos a entrar a un video para mostrar. Entren en un video de mi canal ahorita si quieren. Y voy, para que vean que no está el link ahorita ahí abajo. Voy a entrar en este, este. Me voy a ir a, no sé. Voy a poner que cargue ahí. Voy a pausar mi video porque no me gusta verlo yo mismo. Y la descripción no me carga. Oye, que quiero mostrar que hay un canal que no me carga. Si no, ahí pueden ver. Si no, ahorita ven que aquí en la descripción no aparece ese link, ¿verdad? No aparece. Perfecto, no aparece. Todo mismo que no aparece. Ahora, voy a ir yo a, voy a agregar eso. Voy a editar este archivo. Lo voy a llamar publicidad. Voy a salvar. Voy a ir al canal de aquí. Voy a poner mi YouTube. En mi comando. Doy Enter. Y ahí están actualizando video por video, uno por uno. De mis 250, de todos los videos que tengo yo en mi canal, va a ir uno por uno agregando ese link. Y el día de mañana, el día de lunes, puedo quitar eso. Si no, ahora, como yo soy mi propio cliente, puedo tomarme ese tiempo, ¿verdad? No sé qué hacen ustedes, qué hacen en su día a día, qué programan, qué trabajan, que podrían automatizar. Hay tantas cosas que podemos automatizar. ¿Qué podemos automatizar a ustedes? La última cosa que les voy a enseñar que yo he automatizado. Vamos a levantarte su celular. Mientras sigue el bot aquí trabajando y subiendo. Yo les voy a mostrar que están todas actualizadas y también cuántas se actualizaron. Si ven acá, yo tengo este que es el string deck, ¿verdad? El string deck está para Windows. Como ya lo he mencionado un par de veces, esta cosa no está para Linux. Y yo tengo aquí mi respuesta automática. Me disculpo por los que me ven en YouTube, pero a esta altura creo que se dan cuenta cualquier persona. Le doy clic acá y tengo respuestas para cuando respondo en YouTube automáticamente. Porque hay respuestas que hay cosas que ya he explicado. Si yo necesitara responderle a alguien algo que ya ha necesitado, lo mejor responder a mí acá, para acá. Tengo aquí. Si no sé cómo responderle, le pongo ahí. Si quieres ayuda, si quieres una ayuda, ahí te respondo. Y también tengo respuestas como... Si alguien me pregunta dónde está el código, el código está en la descripción, gente. Si no, solo presiono este botón y tengo respuestas automáticas. También tengo mis links a la mano. Como si no encuentran, les pasé el link del bot. Tengo aquí mis redes sociales para pasar todas a la mano. Tengo también las series a la mano. Así si alguien me pregunta de Arduino o alguna cosa, se la tiro en la cara. Porque ya tengo publicado grabado eso. Hay que optimizar. ¿Y qué puedo hacer yo? Puedo hacer los links en sitios web fáciles de utilizar. No tengo un gato, chivo. Hay otra forma de hacerlo. Una que utilizo yo se llama Notion. Notion es un sitio web que te permite tener tus cosas. Y yo también tengo ahí mis links. Que es lo que más utilizo para algunas cosas que no tengo ahorita en el gato. Porque son demasiadas y voy borrándolas, agregándolas. Les voy a mostrar dos de mis páginas que tengo que son muy útiles. En mi caso, me he dado cuenta tristemente que los emojis son una gran herramienta para que la gente haga clic en tus publicaciones. Pero yo no me acepto los emojis. Ni tengo ni idea cómo sacarlos. Porque tengo como cuatro páginas para poder sacar emojis. Y poder ver cuáles están disponibles. También tengo páginas para poder, con los colores, para buscar gif. Porque como se han dado cuenta, cuando uno publica, un gif es mucho más fácil poder que se encuentre la gente. También tengo para probar las miniaturas. Cuando subo miniaturas. Y también tengo mi banco de páginas web. Espérate, este banco sí. Para cuando necesito imágenes, fondos, videos. Tengo una lista de todos los lugares donde yo puedo piratear. Y cuáles son de pago y cuáles son gratis. Si no, pueden tener su información o sus links más utilizados en Notion o en otros lugares para poder pegar la respuesta. Pero piensen ahorita. Tom, programadores. ¿Cómo sería si ustedes fueran clientes suyos? Si yo fuera mi cliente, ¿qué me podría hacer? Hablemos, pero no sean chavacanes. Yo sé que todos son ingenieros bien portados acá. Los que están leyendo y viendo este video. Vamos a hablar de desnudos. Específicamente de Git. ¿What? ¿Un Git desnudo? ¿Cómo desnudas un código? La cosa es que todos estamos programando. Todos desarrollamos. Nuestra computadora es muy importante para nosotros. Si yo le doy mi máquina de... Supondría que va a valer un montón. No vas a ver dónde están sus configuraciones. Si hace Visual Studio Code va a ver un montón de fondos bien feos. Si yo usara la máquina de Android, que supongo que también usa Linux, tuviera una mala experiencia porque no sé dónde están sus archivos. Tus configuraciones. Las configuraciones de tu computadora tienen un valor. ¿Para quién? Para ti. Para nadie más le tiene un valor. Pero es el tiempo que estabas configurándolos. Póndolos en fondo. Configurando los programas para que hagan como tú querés. Si volvés a instalar la computadora, la perdés, la modificás, compras una nueva, es tiempo perdido. Incluso si alguien llega a tu primo, tu hermanito, tu cuñado, tu novia, y te configura la máquina, va a ser muy doloroso volver a configurarlo. Más que no ni te acordás qué hiciste. ¿Cómo es que tenía configurado el Visual Studio Code para que modificara bien una cosa? Si no, la solución es muy simple. Usar un git desnudo. Bueno, si la mala que estamos hablando, sí mejor empezamos y no empezamos nada. Un git desnudo o un git metal o git bare o sin nada, es un repositorio que no es para guardar un proyecto o un código. Es para guardar tu configuración de tu sistema operativo. Desnudo viene de la traducción directa del sistema. Si no, yo tengo mi git desnudo. Bueno, creo que ahorita pueden ver esto. Vamos a ver, vamos a ver para acá. Tengo dos computadoras. Esta de acá es mi escritorio. Voy a sacar esto. Ahí pueden ver a Dev y a ustedes también. Esa es mi desktop, que es esta. Y tengo mi laptop ya tirada, que es esta, que es mi laptop. Yo la uso con mi forma de usar la computadora, pero son dos. Por lo cual, ¿te imagino tener que configurar esto? Digamos, aprendo algo nuevo y me toca copiarlo en la primera y copiarlo en la segunda. Cada vez que quiero hacer eso. Muy mala idea. Y como dije yo, yo soy mi propio cliente. Pero, ¿cómo puedo ser también pegando en el futuro? Yo como uso Linux, reactualizo y vuelvo a instalar un montón de veces en mi computadora. Porque hay nuevas cosas, quiero probar el nuevo Linux. Pero no lo hago, ¿por qué? Por volver a instalar todo de nuevo. Qué hueva, da un gran cansancio. Si no, usamos un git desnudo. Les voy a mostrar cómo se usa eso. No voy a explicar cómo se configura, porque es un solo deschangue. Haré un video de eso también. Y no solamente para Linux, también fue una para Windows. Para ser exactos, vamos a guardar los docfiles. Docfiles se le dicen en los archivos ocultos de sistema operativo. En Linux, si está en Linux, pueden ir ahorita para allá. Abran su computadora, abran los archivos ocultos, que es .config en mi caso. Vamos a poner la puta. .config. Y ven acá, que aquí está .config, .debug, .frixing. Estas son las configuraciones de Frixing. Son las configuraciones. Quieres tener que estar también en Android por acá. De Cinnamon, ¿dónde está Android? Yo desarrollo también en Android, porque lo vi por acá. Aquí está. Las configuraciones de Android. Mira que si ustedes configuran su compilador de Android de una manera, pueden guardarlas. Para que cuando vuelvan a instalar su Windows o su Linux, no vuelvan a hacerlo. Hoy tienen dos computadoras. Digamos, una en la casa y una en la oficina. Tienen las mismas configuraciones. Ahora, estas configuraciones yo, digamos, aquí está mi docf, mi config. Aquí tengo todo mi configuración de mi Linux, ¿verdad? Aquí puedo entrar yo a mi BashRC. ¿Dónde está Bash? Voy a abrir ahorita una configuración en Linux, que es muy importante, que es el BashRC. No, el Bash alias. Yo tengo un montón de comandos. Yo creo que Juan me lo ha pirateado algunos. Se lo voy a pasar también ahorita a ustedes, porque lo pueden hacer. Aquí tengo mis comandos que más uso. En vez de hacer cd punto a punto, ¿qué hace esto? Cd punto a punto para subir un directorio. Yo lo pongo punto a punto. Es un alias que yo he creado. En todas mis computadoras, estos comandos están en todos mis lados. También tengo aquí mis comandos básicos de Git. Y también tengo mis comandos para bajar de cosas de YouTube. Aquí tengo para bajar solamente el audio, para bajar en MP3, para bajar en MP4, para bajar solamente la miniatura y para bajar el mejor video posible y el mejor audio posible. También tengo para que la computadora me dé información. Y todas estas cosas son confluyentes que yo necesito y que cuando vuelva a instalarla, me gustaría tenerla. Si no, en vez de usar Git, status, que es lo que haríamos en un tutorial normal. Espérate. Los nervios, los nervios. Me dice que sí hay un repositorio. Mira, le doy config, pleca, status, y me dice que todo el archivo lo he modificado y que lo puedo versionar. He creado un Git especial solo para mi Git desnudo. Le he dicho yo que mi Git es otro Git dentro de un Git. Voy a abrirlo ahorita para que lo vean cómo se ve. Ah. ¿Cómo se llama? Bueno, el problema es hacer un backup, que no quieres hacer backup de todo este operativo. Y si lo puedes hacer, tú quieres hacer backup de tus configuraciones, que son las más importantes, que múltiples computadoras las puedes tener. Porque a veces tú quieres empezar desde cero, pero no desde cero realmente. Quieres borrar todo tu Windows, pero quieres guardar, digamos, tu configuración de tu fondo, las configuraciones de OBS, las configuraciones de Discord, las configuraciones de no sé qué cosa. Todos los programas que tú usas, todos usan lo mismo. Todos guardan en archivos sus configuraciones y tú las puedes guardar. Está buena esa música. Aquí pueden ver que he creado un alias, he dicho yo. Mira, usa este folder como un Git dentro de un Git dentro de un Git. De ese folder no hay nada, porque es un Git desnudo. Mi computadora es el Git, mi computadora es el repositorio, pero lo estoy usando a nivel global. Voy a mostrarle ahorita mi folder donde tengo mi Git desnudo, que es este. Y aquí están todos mis configuraciones, digamos, de mi Android, de mi Arduino, de mi Atom, que es el editor que usaba antes. Hoy uso Visual Studio Code porque te empiezas a versionar mi configuración de Visual Studio Code y otros programas que también uso. Y no, cuando vengan a mi siguiente computadora, solo tengo que clonar esto. Y como yo sé qué configuración estoy guardando, puedo también. ¿Sabes a alguien que te quede bueno que también tú configures? ¿No has pensado? OBS, man. OBS es un dolor configurarlo. Y si borras tu computadora, lo puedes perder de nuevo. Si no, yo también versiono OBS. Y como lo tengo versionando, puedo también regresar al pasado. Digamos, jodí mi OBS. Mojificar lo que no quería, borrar una escena. Por, como es Git, por rezar también el pasado de mis configuraciones. Tal vez lo consideren algo trivial o algo... ¿Por qué voy a querer un servidor desnudo? Piensen todo el tiempo que usted toca configurar cada programa. Estoy seguro que si empiezan a versionar su propio sistema, les va a ayudar un montón. Bueno, yo creo que ya voy muriendo, ya me voy a ganar sin voz también. Tanta paja. Si buscan en Windows a App, ese es el folder donde están. Incluso pueden ir a ver ahí. Ahí van a encontrar de su Visual Studio Code, de su Discord. Y pueden ver las configuraciones de sus programas. Y pueden también utilizarlas para poder gittearlas. Ahí darían el Git en su caso, el Git desnudo. En caso de Linux, usamos el folder base para poder hacerlo. Y también se puede hacer lo mismo un Git desnudo en MacBerry. Incluso pueden tener un Git desnudo que se configure, depende cuál Windows o Linux se tengan. Y que tengan la misma configuración, tanto en su Windows como en su Linux. Las posibilidades son muy altas con un Git desnudo. Recomiendo que lo vayas. Chepe, ahí te he mandado algo interno, no sé si lo puedes chequear. ¿Dónde? Una de las primeras en realidad. Mira tu inbox, mira tu inbox. ¿Cuáles todos los inbox? No, ahí, pues, ahí, ahí. Ah, es que tengo como 50 inboxes. Más, te voy a mandar respuestas, no acepto mensajes internos. Solo por el servidor de dárselo. Y este es el certificado, Chepe. El certificado por el día de hoy. Y por el evento del día de hoy. Excelente evento, de verdad que... A ver, pónme los aplausos, pónme los aplausos. De verdad que muy agradecido contigo. Esa ha sido una magistral, pero una excelente entrevista tal cual. Más que una entrevista creo que acá nos ha dado cat, ¿no, Chepe? Los chicos saben cómo es el formato y por ahí nos hemos ido más a que nos dirijas que a como suele ser usuario de eso. O sea, no, quería entregarte eso de parte de aquí, de los chicos también del staff que juntos hoy nos hemos hecho. Está José, está Victoria, está Silmar, está José, está él. Están diferentes muchachos todos aquí siempre apoyando a la comunidad, avanzando y todo ello. Y pues, de verdad, espero que te haya gustado mucho este pequeño presente por ahí. Este detalle. No sé si lo puedes ver de nuevo para... Bueno, muéstralo, muéstralo como para que... Es que lo estaba guardando para respaldarlo, pero no me acuerdo dónde tengo los carpetas de diploma. Bueno, un certificado de apreciación para Chepe Carlos y ahí se ha denominado José Carlos García. Este por la magistral charla de 7 tips que todo debes tener, que necesitas. Y como siempre, disculpen por el spam, uno. Como dice Deb, de antemano gracias por el apoyo. Ha sido muy genial por estar con ustedes este día. Ha sido cool. Lo único que me da hueva, lo triste que me da que no me puedo poner de pie, mi mesa se me quebró. Pero espero que podamos ser lo más interesante y divertido esto. Sé que estoy un poquito exagerado, pero la idea es que ustedes puedan aprender y que sientan más amigables. Creo que intentamos la comunidad. Suscríbanse al canal, no saben cuánto ayuda, porque el problema que tengo ahorita es que tengo un montón de vistas. Pero como las suscripciones no son tantas, me cuesta conseguir que las compañías quieran gastar o invertir para poder hacer publicidad y todas las cosas. Segundo punto, si ustedes desean apoyar y dicen, me gustaría apoyar de otra manera, recuerden que no es obligatorio. Pueden donar un café, como uno de Starbucks, uno que pone algún café a su esquina. Nos manda un café digital y nosotros vamos a tomarlo para poder seguir programando y haciendo videos. Todo lo que ven acá y traga el video, le ponemos un montón de amor. Si alguien está interesado, les pongo ahí, buy me a coffee, noche de promoción, pega café. Y una cosa así, si es que donan, si es que lo desean, no ocupan hacerlo, pongan qué quiere que haga videos, porque así puedo usar la justificación. Ellos me pidieron en mi QTT, ahí está el video. Porque todos dicen, che, pegás al video. Si alguien dona, tengo más posibilidades de hacerlo, gente. Tengo que ir a pelear con un relay, esa es la última moderación que me hicieron. Y este dinero me cae en mi tarjeta de crédito, en mi PayPal, para poder yo, tanto pagarle a Juan por su trabajo, de antemano gracias a Juan, y poder invertir para crear más videos. Es para ustedes el dinero. De antemano gracias. O si no, solo suscríbanse. No tienen idea de cuánto me ayuda que se suscriban.